Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Eh, ¿maldsobres? ¿Sobres? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo que va a hacer? ¿Para qué? ¿De qué vamos a ver? De... Pokémon de Esplendor Astrada Vale ¿Qué? ¿Qué? Bueno, todo esto vamos a ver Buenas, aquí, desde el CLJ Hobby Resplendor Astrada ¡Oh! 7, 8, 9 10, 11 12 12, 13, 14 15, 16 7, 18, 19 20 ¡Ay, 20! Vale, pues vamos a abrir todos estos sobres Los vamos a abrir, ¿vale? Yo creo que son 20 porque... Mira esto, repáralo He repartido Y he... Vale, pues empezamos a abrir ¿Quién tira? Yo! Pues lo vamos a jugar a los chinos Yo soy... Ah, no, a los chinos no Este era de los Origins Esto era de los Origins Yo soy la cara Lo tiro yo Venga No se ve No se ve Lo que ha salido Tiene que caer aquí Uno, dos y tres Empiezas tú Es que... Tira otra vez, venga ¡No sé! Tira tú Venga, pues mira Lo pongo así ¡Bien! Empiezo yo Pues tiras tú Venga Me voy a ver ¡Bien! Eh, mira Es la... Sí Evolución Vale A ver si me toca una buena Venga Cruzar todos los dedos, eh Yo tengo cruzado hasta los dedos de los pies Un extran radiante ¡Qué chula! Oh, está chula, eh Está chula Esta la guardamos Esta guardamos ¿Y...? No Un redidrabo Bueno Está chula No, 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 no No está mal No está mal Esta chula vamos todavía quedan muchos sobres voy a cruzar la lengua si vengas que ahora va a salir algo bueno y una cara entrenador vaya bueno a ver pero está chula si está mirando cara está chula esta me gusta está el agua si está la guardo está chula bueno no estamos teniendo mucha suerte pero es que a lo mejor el sobre final tenemos dos cartas buenas y es siempre para lo último si aquí nadie sabe aquí la dejas 3 y 4 tenemos aquí una energía vigor de gardenia miel miel da o miel con plá tú que prefieres miel da o miel con plá ninguna yo me gusta la miel vaya critetun voltor ruflet la rufle bonita bonita parata rolet bronzo entrenador o está chula en esta chula y un tiempo nada bueno de su concertada y está bien bueno jornada y que crees ya contra las cuatro vale pues ésta tú has contado 4 pues ya sacado una medio buena bueno mira más de no está chula esta me gusta ya a mí no pues sí a mí sí me gusta lo gráfico esto es chulo son como dos imanes del barça pero bueno pues te la vamos a guardar también tenemos tres pero son un poco normal y está venga pues que no estarán donde está la energía tú has hecho cuatro y donde está la energía a lo mejor a fondo pesa bueno entre otro entrenador rodwell bronzor los guato hot hot cricquet hot y rapid dash mira también no había energía pues no no había energía a sustentivo y de la energía por eso qué cosa más rara no había energía bueno esta está chula muy poco el hecho le he pegado a la cámara energía uy bueno hay una media buena tenemos demasiado ojo si el don un chuve overkill de husi bronzo ruflet la tela rufla ahora hemos visto ya a ver mira a no vale overkill de husi quilts fit de husi rolet y anda mira estas dos oh qué chula es ésta está súper chula golpe fluido qué buena sí 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 y a ver a ver a ver a ver cuál hay detrás un re rey el pampo como lo que chula es ésta está así está la protegemos está bueno una así que no bueno no sé si bueno no bueno pero nos gusta mucho qué chula búscala qué chula bueno no puedo tocarla está yugo sí yo no está la buscó vea agua no 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 la energía yo que sé hola musdale silicobra hola 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 no están todas a revés por dios hola 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 hol fular qué chulas que son falsas pero chula mija que montón de buenas juntas claro mira 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 sólo hay que comparar el color para compararlo lo de comparar todo vaya a ver otro esto lo separamos vale qué miras que miras tu nada que estoy vigilando y yo creo que otra vez sin energía sin energía llovizna inteleón guapo que guapo que sí está tornado sube más que chula que pasada que pasada de cartas que te han salido a ver ahora no te han salido pues vaya sobre vaya sobre antes han salido muchas mejores ahora sólo han salido dos pero está súper chula eh venga te voy a abrir otro vale venga a ver si se ve bueno que miras no te has dado cuenta de que te he colado y dos sobre falso a ver si este también es falso no tenía energía no tenía el código eso es más falso eso falso cuánta lleva ya no sé pues energía empezó bien venga energía cierra 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 que no se vea vale 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 venga una energía el overkill este de joshibu lo escucha ya cinco veces un entrenador con bigote noctol voltor 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 de jishui glameou es nuu es wino no sé ni leer un chatot espérate criqueteo y un hip hipodón hombre este es chulo uy 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 a ver a ver no lo saque no lo saque no lo saque a ver lo vemos por aquí no 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 a ver a ver ya está un parque a todo este sí que es bueno un parque porque no sabe por qué no sale porque no sale ahora sí ahora sí ha salido vale a la mira qué chulo en mira pétalos pétalos de rosas hola 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 que se ha quedado peor en el techo la caldia la caldia tú lo has tirado ya verás la mamá ya ya la mamá se va a caer tenemos un palquia v astro qué chulo bueno seguimos si venga seguimos seguimos que nos faltan muchos cualquier bueno pues yo también he abierto 1 2 3 y 4 venga tenemos ahí espera que éste también lo quería guardar hay que que es que se nos acumula la faena a ver tenemos estos por aquí que son esos me gustan a ver energía un drift blind un entrenador lino lino catalino un pilos wayne un hipopotas un hot 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 es caliente estamos caliente esto está calentito calentito sin de aquí es un pan igual agua bro light whiskas estás chula te вс quiero que colet. te vas a quemar Guarda Legacy mira que viene otra viene otra bien otra Viene otra cuál será cuál será cuál será cuál será cuál será de pero no me suena pero me gusta está chulo no sé cuál es éste no 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 esperate hombre si sale uno más lo hacemos vale tiramos otro otro petardazo el de las bolas el que quiera si sale otro más vale va a tener suerte en ese va a tener suerte porque como sabes que este también es malo esto esto suena a falso y ese como suena verdadero es el más falso también mira mira qué montón mira miramos otro par que a clas long y mira unas dos doradas mira qué chulas que son qué pena que esto sea falso pero son muy chulas ya se has comprado las más guapas para mí y para que me caiga más más otro que son falsas mira que un montón de cartas chulas mira aquí vienen plateada un belt rich y mirados plateada es que es que son falsas pero que son súper chulas y están bastante logradas es que los sobre los sobretudo ha tragado ya verás esta vez verdadera o falsa no lo sé a ver verdadera a vale pues cuenta las cuatro no hay no hay energía no las contadas no sé si lo ha soltado ya contraseña no sí no eso es que lo promete no 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 ni ¿Ves? ¿Ves? Me debes un euro. Sí que hay. Me debes un euro. Me debes un euro. Mira, hay una energía. Hay un granidos. Hay un golduk. Un trich tun. Un voltor de gisui. Un rufle. Mira la rufle. Si esta no me debes dos euros. El de antes y el de ahora. Roulette. Bronzor. Oswatot. Oswatot. Mira qué chula es esta. Me debes un euro. Pues si esta no es la buena. Está chula. Oye, que la carta es buena. Que la vas a romper, Chloe. Vale. Mira. Esta es chula y mira. Mira detrás. Esta la guardamos también. Esta la guardamos. Y tenemos aquí otro Palkia Origen. Toma ya. Qué buena. Qué pasada. Chloe. El gorro. Qué pasada. Qué chula. Palkia Origen V. Me encanta. Qué buena. Pon, pon, pon. Bueno. Al final hemos salvado la apertura. Ya estamos. Ya estamos. Esta muchacha. Sí, sí. Ya hemos abierto uno. Ya, pero me habéis dicho que si salía una buena me dejabas hacer esto. Y además me debes de un seguro. Vale. ¿Y cómo lo haces tú eso? Si no sabes hacerlo eso son bolas, lo sabes, ¿no? Sí, lo sé. Que lo vamos a llenar todo de bolas. Ya, ya, ya. Me da igual. Chloe, pero es que es del revés. No. Es así. Venga. Venga, hazlo. Ayúdame. ¡Ah! Hostias. ¡Ah! 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 son bonitas bueno pues nada ya hemos hecho la apertura y nos han salido unas cuantas que nos gustan mucho hemos quedado esto hecho un desastre que patas arriba como dice como dios manda mira mira madre mía todo lleno de bolitas sí claro pues nada tenemos todo esto aquí que queda bonito esto por aquí y tenemos estas que nos gustan mucho y cuáles son las buenas bueno a mí me gustan todas tenemos aquí la nakara entrenador tenemos el hip hop down el mix tiene está súper chula me encanta el radiari de jisui la links este también me gusta un radiante geatran más nezón y bueno y los tres hits que nos han salido tenemos el weir weirder súper bueno súper chulo ponemos mejor cámara buena weirder tenemos el pal que a origen y yo para mí la que más me ha gustado este pal que no origen v el otro es el uve star y este es el uve es el canto aparte tiene ahí para jugar al ajedrez y te he visto estaba fingiendo pues bueno pues ya está ya hemos terminado hoy esperemos que os haya gustado esta sigue haciendo no sé qué se ha tomado hoy ya va a parar el vídeo sin querer va para el vídeo no vamos a poder ni ni ponerlo y no esperemos que os haya gustado dejar comentarios si os ha gustado lo que nos ha salido y a la campanita para seguir recibiendo más vídeos de esto bueno nos vemos en la próxima ahora recoger todo esto nos vemos adiós nos vemos y